Venga Tica Doi, siéntate Acuérdate Shhh Shhh Ahí es, quédate Dale, dale Ay No wey, le va a morder Le va a morder Le va a morder Aguántala, no lo muerde Aguántala tica, te va a morder Deja que se acabe ese Sigue grabando Doi, siéntate Si, de poquito aprende y se para No, no importa Siéntate Acuérdate Es que ahorita no me hace caso porque estas tu Siéntate Acuérdate Tica La patita, la patita Doi La pata La pata La pata Doi, la pata La pata La pata La pata La pata La pata La pata, Doi Shhh La pata Va a morder Mira ahí